Hola, ¿cómo estás? Soy Karina Blanco, fonodióloga, y hoy te traigo otra actividad para que podamos hacer juntos. Se llama Palabras Encadenadas. Es así, yo te voy a decir una palabra y vos vas a pensar otra que empiece con la última parte de la que te dije yo. Por ejemplo, si yo te digo la palabra masa, vas a pensar una que empiece con sa, por ejemplo, saco. Y ahora vas a pensar una que empiece con co, por ejemplo, copa. Y así sucesivamente vas a buscar diez palabras. ¿Estás listo? Empezamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.